Hola que tal amigo, hoy estamos con otro nuevo video Este video es patrocinado por el hijo del sol y la luna La tierra está sufriendo, ella está sufriendo, tengo que salvarla Voy a salvarla, por eso voy a la carroza, el fin del mundo Ey, no, ¿por qué se están llevando mi carroza? Ey, ey, es mi carroza, no se la lleven Ya te la quitaron Sí, se la están llevando, ayúdenme con mi carroza Por favor Ey, ey, nada más tienes que tener confianza y actuar Yo soy Dios, el crepúsculo, el sol negro Hijo del sol y de la luna Yo soy Dios, Dios, el crepúsculo, culo, el sol negro Yo voy a mi destino y voy a ganar Ey, 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 es mi carroza No se la lleven Llevenme, ey La canción de Panamá se hizo muy famosa en Asia Han bailado muchas chicas y hay chicas que lo hacen mejor, hay chicas que lo hacen peor Hoy vamos a ver unas tendencias de algunos lugares de Asia Es una recopilación de algunos videos que se han hecho en Asia Y han subido en redes sociales De algunas chicas bailando esta canción de Panamá Voy a enumerar 10 videos Esos 10 videos va a ser la recopilación de la que voy a demostrarle a ustedes Yo quiero saber que ustedes me digan Me gustó el video 1, me gustó el video 2 O sea, que chica baila mejor Hay en grupos que bailan en esta canción Díganme ustedes si les gustó el video 1, video 2, video 3, video 4 Así sucesivamente Es lo que quiero que ustedes me digan Y para no ser este video más largo Pues vamos a comenzar con esta recopilación De las chicas más bonitas que he visto O sea, en estos videos de esta canción de Panamá Pues comenzamos ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no? ¡No puedo observar! ¡No puedo observar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!